El programa viene hoy calentito, en serio. En primer lugar, tengo que hablar de Joaquín Torra, que es el nuevo candidato a presidente de la Generalitat. Tengo algunas cosas que decir. Ninguna buena. Voy de mal rollo hoy. En primer lugar, bueno, ha sido elegido con el método más español que se conoce. Le han dicho, tú, ponte ahí. Y ya. He visto sus twitters, sus twitters antiguos. Se ve que no le van mucho a los españoles. ¿No le gustan? Si sigue así, el año que viene le vemos en Eurovisión, cabrón. Se han puesto, sabéis, a fiscalizarle un poco los twitters, como se hace ahora con los nuevos cargos públicos. Y tiene mandanguita el cabrón. Si eso es lo que escribe públicamente, no quiero ver sus DM. No los publiquéis, que ya hemos visto demasiados. Iba a meterme mucho con él, porque esos tweets los podría firmar bien un equivalente de Vox en Cataluña. Pero esta mañana se ha disculpado, lo cual es un primer paso para reconocer que ha dicho Salvajadas. Y además, me he metido en su Wikipedia y he visto una cosa fuerte. Me ha dejado roto, de verdad. Resulta que Joaquín Torra, el futuro presidente Torra, esto nos va a dar grandes momentos. Pero no era el chiste. Esto ya lo iremos, cuando se haga efectivo, ya le llamaremos presidente Torra. Por ahora es el candidato a presidente Torra. De repente hay gente comprobando si ha entrado a ver a los morancos hoy. Está muy cerca, ¿eh? El presidente Torra es de Blanes. Iba a especificar, como yo, porque no sabía si estabais al tanto de esto. Yo soy vecino del nuevo presidente, si le votan. Ojo porque Blanes ha dado grandes nombres a la política, ha aportado muchísimo. Por ejemplo, se me ocurre así a vos de pronto, Alicia Sánchez Camacho. No, 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 no. Aplaude, aplaude si quieres. Le he dicho a él que aplauda si quieres. ¿Os acordáis de Alicia? Como para no, ¿verdad? A mí a veces se me aparecen sueños. He leído la noticia de lo de Torra en La Vanguardia. Esto me ha pasado de verdad esta tarde. Hay un párrafo que empieza diciendo el nuevo gobierno que tendrá un fuerte vínculo con Berlín, lo dicen por Puigdemont, que está ahí en Alemania, pero yo os juro que lo he leído a toda hostia y he entendido el nuevo gobierno que tendrá un fuerte vínculo con Berlín y no entendía nada. Digo, joder, el 155, te despistas y tienes al presidente cantando buenas noches, señora, diciéndole a las conselleras, guapa. Muy desagradable. Esto ha sido tontería mía, ¿eh? El caso es que la noticia decía que en caso de ser elegido, Torra no podrá usar, o sea, Puigdemont le ha prohibido usar su despacho. Que no le deja, el cabrón. Haciéndole mobbing antes de que empiece. Como al nazi aquel del rayo, ¿os acordáis? Que se lo limpiaron antes de que tocara balón. No sé si es cierto, pero me ha parecido divertido. En fin, a Torra le han elegido, entre otras cosas, porque no tiene ningún problema judicial, aunque Yarena ya le ha dicho que cuando quiera, oye, que no tiene más que pedirlo. Al juez Yarena ya se le ha visto por Barcelona con la chorra fuera gritando, ¡Tengo para todos! Yarena, por cierto, ha escrito esta semana a la justicia alemana para preguntarles si podrían extraditar a Puigdemont por sedición en vez de por rebelión. Me gusta el rollo este de que vayan probando delitos a ver cuál funciona. Dentro de poco, Yarena va a decir, Puigdemont ha estado cargando fardos de hachís mientras pirateaba pelis y rapeaba. Yo qué sé. Tengo que seguir hablando de Cataluña. No, no, no os preocupéis. Tengo que seguir hablando de Cataluña porque han absuelto a cinco de los nueve profesores que habían sido acusados de señalar a sus alumnos que eran hijos de guardias civiles. La verdad es que sí ha ocurrido, estaba fatal. Ese chaval pequeño llegando a casa y teniendo que explicarle al padre Papá, me han señalado en el colegio por ser hijo de guardia civil. El padre, me imagino que es una escena jodida, preocupado, diciéndole, bueno, dame todos los detalles que vamos a denunciar. ¿Qué es eso del colegio, niño? Vamos a empezar desde arriba, muchachos. Si ha ocurrido, si ha ocurrido está fatal. Si ha ocurrido, es verdad, vamos a ver, si ha pasado, vamos a ver. El tema es que yo a lo que iba es que Albert Rivera, Albert Rivera y el periodista, y voy a llamar periodista Javier Negre, espérate. Albert, empecemos de nuevo. Javier Negre publicó en el Diario del Mundo los nombres y las caras de estos nueve profesores que estaban acusados de ese presunto delito y el titular era Los nueve maestros catalanes de la infamia. ¡Guau! Claro, ahora que cinco han sido absueltos, el daño es irreparable, como la ética de Javier Negre. Eso no hay por donde tenemos un problema. Claro, Albert Rivera, además, a lo que iba antes, compartió este artículo en sus redes sociales y se sumó de esta manera un poco al señalamiento de esta gente que eran anónimos y han pasado a ser muy conocidos. Albert, joder, de ti calma no esperaba ninguna. Pero un poco de conocimiento, un poco sí. Es verdad que en cuanto se ha sabido ya que cinco quedaban absueltos, Albert Rivera ha tomado medidas y básicamente pues le ha sudado los huevos. Muchísimo, no ha hecho absolutamente nada, ni perdón ni hostias. Voy a dejar de meterme por ahora con Albert Rivera porque he visto el CIS. He visto el CIS y el cabrón va para arriba. Igual llega ya por fin ese gobierno que estamos buscando en sintonía con Europa. Igual con él ya somos modernos. Igual jura la Constitución con un iPad. Igual vemos un titular como el del periódico que he visto esta semana con Macron que decía el líder centrista ha virado en un presidente de derechas. y la de gente que votó a Macron pensando que era el nuevo Chávez. Acabo ya, acabo con una propuesta de titular para el periódico para dentro de unos años cuando Vox lo pete. Santiago Abascal, el facha que nadie vio venir. Señoras y señores, esto es no te metas en política. ¡Suscríbete al canal!